El Ministerio de Educación anunció esta semana que incluirán una modalidad para impartir clases a los estudiantes que guardan cuarentena desde hace varios meses. Este método de aprendizaje consiste en la transmisión de contenidos académicos por medio de la televisión. Sin embargo, la nueva modalidad genera algunas dudas, entre las cuales se encuentra si esa cartera de Estado seguirá siendo uso de los métodos que habían implementado en el marco de la emergencia. Es un suplemento, así es un complemento más bien. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los docentes es que sepan articular las diferentes herramientas. Entonces los docentes tienen que tener criterio y saber combinar las diferentes plataformas. La Ministra de Educación, Carla Jananía, además aseguró que se trabaja en la transmisión de dichas clases y que se está llegando a un entendimiento con las compañías de cable. Estamos en conversaciones con las empresas de cable y tenemos ya casi la certeza que claro va a partir de lunes incluir varios canales de televisión, incluyendo Canal 10. Y estamos también ya llegando a acuerdos con las otras empresas de cable para que esto tenga cobertura nacional. La funcionaria también dijo que han recibido denuncias relativas a que instituciones privadas no siguen la metodología del ministerio y recordó que no se puede saturar de tareas a los estudiantes. Jananía afirmó que se van a tomar medidas al respecto, ya que no es viable una sobrecarga de trabajo en los alumnos. Con respecto al retorno a los salones de clase, la Ministra de esa cartera de Estado recalcó que los docentes y estudiantes retomarán clases presenciales hasta que el Ministerio de Salud confirme que es seguro hacerlo. Este fue un informe para laprensagrafica.com